En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser el gran varón. Cuando el extranjero se fue Simón, luego de casa se le olvidó aquel sermón. Salió la forma de caminar, usaba falva, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que unye al papá, fue visitarlo sin avisar, vaya que no. Una mujer le habló el patán, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, va lo que nace doblado, jamás un tronco endereza.